Hola y bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy tenemos un haul de ropa coreana. Bueno, ya saben que toda la ropita de este haul es de la tienda YesStyle, así que les voy a estar dejando mi código de descuento para que puedan utilizarlo en cualquier compra, así como también el link de todos los productos que voy a mencionar en este video, se los dejaré en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos. Voy a empezar con la prenda que llevo puesta, que es esta, que en verdad me encantó. Es un vestido color negro, tiene las terminaciones doraditas. Este logotipo que en verdad me encantó demasiado. Cuando lo vi dije, ay, se ve todo kawaii. Como tipo uniforme, pero más sofisticado. Este vestido tiene como dos telas diferentes. Esta parte de aquí es en un negro como un poco gruesito y la parte de las mangas es algo transparente. No sé si se puede notar, pero es realmente transparente. Bueno, no mucho, como por lo menos para darle estilo. Además, miren las terminaciones de las mangas. Tiene rayitas doraditas. La verdad, súper bonitas. El detalle que le da todo el vibe de uniforme es este logo que está aquí. No sé si se puede notar en cámaras, pero me voy a acercar para que lo vean. Está bordado completamente en dorado. Está súper bonito. Definitivamente, este es uno de mis favoritos de este haul. Lo siguiente que les quiero mostrar es este vestido floreado. La verdad, cuando lo vi, me enamoré demasiado de él. El detalle que tiene en la parte de adelante. Tiene un cuello en forma de corazón. Las mangas son abombachadas. También tiene un detalle aquí en el vestido que es una abertura. Luego pueden ver que el vestido tiene una línea en la parte de la cintura que va a hacer que se nos marque más la figura. Lo siguiente es un vestido súper, súper cute. Amigos, súper cute. Es este vestido de aquí. La razón por qué me lo pedí es porque en la parte de atrás vean el diseño. Lo siguiente que ordené es una blusa. Y ya sé que esta blusa se ve un poco arrugadita, pero la razón por la que no la planché es porque la tela de esta blusa es muy, muy delgadita. Tenía miedo de hacerle un agujero. Ya me ha pasado en otras prendas de YesStyle que son sintéticas. Y las plancho y luego pues se hacen hueco. Entonces preferí no plancharla. La siguiente es una playera. Esta playera lo pedí en color fucsia y me encantó el diseño que trae. La verdad son de ositos y me gustan mucho. Se ve súper holgadita. Yo creo que esta playera se ve muy bien con pantalón, con short, falda. Siento que va bien con todo. Inclusive con un buzo cae perfecto. Y esta la puedes incluir en cualquier outfit de tu día a día. Este es un crop top. En cuanto a la calidad de este crop top, siento que es de un material que se estira. Pueden ver que se estira demasiado. Esta si mal no recuerdo es en talla S o en única talla. No lo recuerdo muy bien, pero igual se los voy a estar poniendo por la parte de aquí. La verdad que cuando lo vi me pareció súper adorable. No sé por qué últimamente estoy muy obsesionada con el color lila bebé y rosita. Aparte que es un color súper veraniego. Me gusta mucho que se vea como una camisa, pero en realidad no es una camisa, sino un crop top. Se ve muy bien. Lo siguiente es esta playera en color naranja. Esta tela sí es demasiado delgada. Es súper delgadita, súper transparente. Y la verdad que yo lo pedí pensando en el verano de Corea. En Corea hace mucha, pero mucha calor. Así que por eso es bueno utilizar playeras que sean súper delgaditas. ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! Lo siguiente es un chore. Pedí este chore por el diseño que tiene en la cintura. Vean esto. Y se ve así, pero en realidad está junto. Y en cuanto a la calidad de este chore, la verdad que sí, está gruesito. Ya me lo van a estar viendo puesto. Recuerden que tienen que decirme cuál de todas las prendas que les he mostrado en este haul es su favorita. Ahora pasemos a la siguiente prenda. Esta es una falda short. Esta se ve un poco grande porque, amigos, cometí un error y la ordené en talla L. Me queda bien, solo que en la parte de la cintura me queda un poco suelto. Pero de lo resto está bien. Me gustó mucho porque, miren, en la parte de adelante se ve así como una falda. Luego, en la parte de atrás no tiene indicios de que fuese un chore. Porque, amigos, el chore está en la parte de adentro. Súper chiquito. La verdad que yo soy muy fanática de las faldas que traen chore incluido. Porque así me siento más segura de andar en la calle. No sé. Además que se siente muy cómodo. Entonces me gusta muchísimo que las faldas traigan chores. Amigos, lo siguiente que les voy a mostrar es una prenda absolutamente necesaria para el verano. Y es que me pedí un traje de baño en color rojo pasión. Lo sé, amigos. Sé que ustedes nunca me han visto en traje de baño. Yo tampoco. Pero decidí que este año sí o sí iré a la playa. No como años anteriores que no iba ni a remojarme los pies. Este año será distinto. Así que compré este bikini de dos piezas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si es así, no se olviden de regalarme un like y de suscribirse si es que aún no están suscritos. Recuerden que aquí subimos videos todas las semanas, así que nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete!